Que onda, onda de Youtube, llamantes de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Seguimos con lo de Torretos Míticos, es el día 21, veamos donde está. Un loco, y aquí donde es. Esta es en Reclusorio, exactamente donde es uno de los dos caminos en la curva, perfecto. Pues bueno, vamos al lío. Pues en esta ocasión el cofre nos quedó en Reclusorio. En la isla había puro botcito, veamos que tal nos va, esperamos que lo podamos sacar de una. No se nos complique tanto, así que, veamos. A ver, aquel que vaya. Ese caballero es un jugador. Listo, pasemos, uy, aquí me caigo. Pasemos por un arma aquí. Nada más para que no nos vayan a agarrar desarmados. Uy, perfecto, arma y pared glue. Eso está perfecto. Muy bien, él ya lo está, lo está obteniendo. Sería en esta parte de aquí. Y aquí está, invocar. No, ahí ese nos viene a los puños. No te quiero matar, loco. Es esta que se nos muere. Perfecto. Nada más hay que cuidarnos del otro. Y listo, todo bien. No hay que perderlo de vista. A ver si nos tocó matarlo, porque llegó dando plomo. Y eso no va. Perfecto, pues aquí está la puerta. Y ahí tenemos el tesoro. Cogemoslo rápido y nos vamos de aquí. Pues llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias por ver el video. Espero les guste. Suscríbanse para más videos. Compartan con un amigo que le guste Free Fire. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.